Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, vamos a iniciar la sesión número 14 de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, hoy miércoles 26 de abril del 2023, siendo las 13 horas con 34 minutos, por lo que le pido al señor secretario, licenciado Gerardo Pérez Martínez, si nos hace favor de tomar lista de asistencia para la declaración del pueblo. Con gusto, presidente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Su servidor Gerardo Pérez Martínez. Mireia Franco Barba. Presente. El ciudadano Óscar Ornelas Martín. Justificó. José Mario Íñiguez Franco. Presente. La ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. El ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. El ciudadano Francisco también justificó. Perfecto, señor presidente. Le comento que hay presentes uno, dos, tres, cuatro, cinco miembros de la Comisión. Muy bien. Entonces, teniendo fórum, se declara abierta la sesión y tienen validez todos los acuerdos que tomemos en la misma. Por favor, secretario, le pido, sí, por favor, lee el orden del día y lo ponemos a consideración de la Comisión. Con mucho gusto, presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y a su caso aprobación. Punto número tres, oficio número uno, guión cero cincuenta y tres, guión veinte veintitrés, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales, donde solicita, se analiza y de ser posible, se autoriza la adopción de áreas de espacios propiedad municipal. Dentro del programa, adopta un espacio público a las personas físicas que a continuación se describen. Interesado, Rigoberto González Jiménez. La ubicación es por la calle General Anaya, número 673, esquina López Mateos, en la cabecera municipal y los metros aproximados son cuarenta metros cuadrados. Segundo, el interesado es Teodoro Castellanos Valencia y la ubicación es por la calle San Felipe Cruce con Niños Héroes en la delegación de Tecomatlán y es una área de doscientos cincuenta metros cuadrados. Como punto número cuatro, turno aprobado en la sesión de ayuntamiento, celebrada el día 20 de abril del presente año, mediante acuerdo número 652-2021-2024, donde se autorizó a turnar a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales el acuerdo legislativo número 1362-63, a través de la cual formula un respetuoso exhorto para que se coloquen recolectores para el desecho de pilas. Punto número cinco, puntos varios y punto número seis, clausura. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Se pone a consideración de los presentes el orden del día. Si alguna observación al orden del día. Si no, pues si están de acuerdo en aprobarlo, por favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Entonces, Secretario, pasamos al punto número tres, por favor. Con gusto, Presidente. Punto número tres. Oficio número uno guión cero cincuenta y tres guión veinte veintitrés, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde solicita, se analice y de ser posible se autorice la adopción de áreas de espacios de propiedad municipal. Dentro del programa adopta un espacio público a las personas físicas que a continuación se describen. Digoberto González Jiménez, que solicita, pues, que se le dé un espacio ubicado en la calle General Anaya, número seiscientos setenta y tres esquina López Mateos, en la cabecera municipal, con una superficie aproximadamente de cuarenta metros cuadrados, y el otro interesado es el ciudadano Teodoro Castellanos Valencia, y él solicita que se le dé ese espacio ubicado en la calle San Felipe Cruce con Niños Héroes, en la delegación de Tecomatlán, con una superficie aproximada de doscientos cincuenta metros cuadrados. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, licenciado. Entonces, pues, primero quiero agradecer la participación, el dar la bienvenida al licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, y también a la licenciada Priscila Franco Franco, encargada del programa Adopta un espacio público. Bienvenidos. Y, pues, también aprovechar para pedirles a ustedes la autorización para que intervengan en la comisión con el uso de la voz. Si están de acuerdo, por favor de manifestarlo levantando su nombre. Muchas gracias. Entonces, para exponer el punto número tres, le solicitamos al licenciado Carlos y a la licenciada Priscila, si lo pueden exponer, por favor. Gracias. Buenas tardes. Yo quiero únicamente saludarlos, agradecer el espacio, y, pues, denle el micrófono a la encargada de este programa para que nos dé los pormenores de cada uno de los espacios. El primer espacio se encuentra en la delegación de Tecomatlán y el ciudadano Todoro Castellanos es el que nos va a ser el encargado del espacio, nos manda, sirva la presente para saludarles y a la vez presentar propuesta de participación en rescate y mejoramiento de espacios públicos. Dentro de la convocatoria, adopto un espacio público del municipio de Tepatitlán. Nuestra propuesta consiste en la intervención del área que se encuentra en las calles San Felipe, Cruce con Niños Héroes, donde se realizará la plazoleta en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. La intervención consiste en cambio de mampostó a jardineras, bancas, luminaria, banquetas, mantenimiento y poda de árboles, mantenimiento a jardinería y una estatua de la Virgen de Guadalupe, y son 250 metros cuadrados. El espacio del ciudadano Rigoberto González Jiménez, que se encuentra en calle General Anaya, número 673, esquina con López Mateos, en la cabecera municipal, son 40 metros cuadrados, el cual se va a hacer cargo de, ahora sí que darle el mantenimiento al pequeño espacio de jardinera. Es todo. Referente al primer, gracias, al primer punto es sobre el espacio ahí en la delegación de Tecomatlán. ¿La persona se compromete a hacer todo lo que tú mencionaste? Así es, se está comprometiendo. Lo que está apoyando el municipio es el mano de obra. Ah, correcto, es para que quede... Sí, sí, ya se está interviniendo, de hecho. ¿Ya queda en el convenio bien establecido? Sí, él se está encargando absolutamente todo, lo único que está apoyando el ayuntamiento es el mano de obra, con el delegado que se encuentra ahí y su personal. Muy bien. Adelante, licenciado. Gracias, presidente. Priscila, nada más para ver, ¿no tienes un proyecto de lo que va a consistir de eso porque vas, dices que van a quitar jardinera? No, se va a dar mantenimiento a las jardineras. Sí, de hecho, tenemos lo render de cómo está actualmente y cómo va a quedar el proyecto. Ah, ok. ¿Y la estatua cuánto mide de la Virgen de Guadalupe? Es de, me parece, de un metro diez. Es una estatua que se va a colocar en una de las jardineras. ¿Podemos ver lo render? Sí, claro. Ahí me parece. De hecho, aquí está la información, pero viene únicamente la, vienen las fotos del espacio como está actualmente. No sé si lo tuvieras. Sí, tengo. Igual. Y les paso la información. Ah, sí, es como se encuentra actualmente y el cambio que se va a hacer. Y las horas siguientes, ¿cómo se va a hacer? Es este espacio. Así es, se va a dar mantenimiento a las jardineras, que es la del árbol y las dos que están cerca de la iglesia. Sí. ¿Era un espacio a la delegación? Sí. ¿Ahora no va a venir la delegación y esa familia lo va a hacer? Sí, anteriormente era una plazoleta y la quedó olvidada y ahorita ya se va a volver a... ¿Ellos ponen también las... para sentarse? Las bancas, sí. Él también las va a poner. No, pues está muy bien. Sí. Yo ahorita está así. Sí, no. Gracias, Cristina. Por nada. Sí, ya. No sé, ¿alguna otra pregunta, alguna observación? Referente al punto. Nada más, presidente, que quede en el acta que el gobierno municipal se hace cargo de la mano de obra y él el material, ¿verdad? Material y mantenimiento. ¿Por cuánto tiempo también? Eso es hasta que nuestra administración, ¿verdad? O sea, porque no podemos... Sí, es tiempo indefinido. O sea, ellos... ¿La conclusión de la administración? Sí, o sea, la conclusión de esta administración, pero básicamente lo que ellos quieren es mantener ese espacio porque es un espacio que anteriormente era una plazoleta, que fue olvidada y ahorita ellos quieren hacerse cargo. Muy bien. Sí. Me... Me... Quiero imaginar que la pregunta que hizo el regidor Gerardo era para el contrato con nosotros sería hasta que acabe la administración, ¿no? Sí. Ya si ellos en la próxima quieren... Sí, exactamente. Si quieren formalizarlo, nada más refrendar el convenio o la concesión. Exactamente. Sí, y referente a eso se tendría que hacer un dictamen y no es el caso. Entonces, va a ser nada más un punto de acuerdo, de acuerdo a las reglas de operación. Sí, en este caso ellos no nos están pidiendo tiempo como el anterior contrato. Ajá. Si les parece bien, seguimos el orden que viene en el documento del orden del día y ponemos a consideración, aparte, primero la adopción del espacio donde lo solicita el ciudadano Rigoberto González Jiménez, que es en la calle General Anaya 673, esquina López Mateos, en la cabecera municipal. En esa es únicamente la... es el mantenimiento del espacio. Mantenimiento del espacio. Es un triangulito que es la cuchilla. Sí, es la cuchilla. Muy bien. Entonces, si les parece, están de acuerdo, pues favor de manifestarlo levantando su mano para que quede con un acuerdo aparte. Muy bien. Entonces, se aprueba por unanimidad. Y el siguiente... la siguiente solicitud es la del ciudadano Teodoro Castellanos Valencia, en calle San Felipe, cruce con niños héroes en la delegación de Tecomatlán, con una superficie aproximada de 250 metros cuadrados, y es la que nos explicó ampliamente la licenciada Priscila. Entonces, si están de acuerdo en que se autorice, favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien. Entonces, se aprueba también por unanimidad. Entonces, les damos las gracias y pues ya procedería ya a realizar los convenios y darle el seguimiento correspondiente para la adopción de los espacios. Pues muchísimas gracias. 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 Entonces, terminamos este punto y proseguimos con el siguiente, que es el punto número 4, secretario. Con gusto, presidente. Punto número 4. Turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el día 20 de abriente del presente año, mediante el acuerdo número 652-2021-2024, donde se autorizó turnar a la Comisión de Dirige de Servicios Públicos Municipales el acuerdo legislativo número 1362-63, a través de la cual formularon respetuoso exhorto para que se coloquen recolectores para el desecho de pilas. Es cuanto, presidente. Sí, muchas gracias, secretario. Pues este fue un turno que nos hicieron llegar a esta comisión de parte del ayuntamiento, el cual nos lo envió al ayuntamiento el Congreso del Estado, donde están exhortando los municipios del Estado de Jalisco a que coloquen recolectores para el desecho de pilas. Entonces, pues el acuerdo en este caso sería, a la vez esta comisión, solicitarles al área de servicios públicos municipales, psicología, pues a que hagan lo conducente. Entonces, no sé, licenciado Carlos, quisiera agregar algo referente a este tema, por favor. Sí, yo creo que lo comentábamos hace un rato que ya en administraciones pasadas ya existía toda una red de recolección de este tipo de residuos, parece ser que no se le dio seguimiento y ahora con todo el gusto lo volvemos a implementar. Sobre todo, lo comentaba, en las unidades administrativas, Presidencia Municipal y algunos otros lugares visibles, por ejemplo, Azteca, donde más recurre la gente. Muy bien, entonces, muchas gracias, le haremos llegar de todas maneras de parte de la comisión el exhorto para darle seguimiento. Si están de acuerdo en el envío de este comunicado a la Dirección de Servicios Públicos Municipales y Ecología, en favor de manifestarlo a los integrantes de esta comisión, levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Entonces, terminamos este punto, pasamos al punto número 5. Con gusto, Presidente, punto número 5, puntos varios. Pregunto a los regidores de la comisión si tienen algún punto vario. En vista de que no hay puntos varios, procedemos al siguiente punto, Secretario. Punto número 6, clausura, Presidente. Muchas gracias, pues siendo las 13 horas con 49 minutos del miércoles 26 de abril del 2023, damos por clausurada esta catorceava sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias, que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.